La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, indicó que Musiteca.mx, plataforma digital que se nutre con acervos de instituciones públicas y privadas del país, reúne en un sitio recursos multimedia para que el usuario se acerque a la música mexicana desde varias perspectivas y de esa forma se conozca, difunde y preserve ese patrimonio cultural. Al poner en marcha ese sitio, la responsable de la política cultural del país informó que a través de esa herramienta se difunde la herencia musical de México a través del conocimiento de la vasta diversidad cultural. Estamos aquí con gran entusiasmo para presentar a ustedes una nueva plataforma en el marco de esta Agenda Digital de Cultura, la Musiteca.mx, una plataforma dedicada a difundir y apreciar nuestro legado musical. Es el resultado del extenso trabajo de profesionales, investigadores y creativos realizado a lo largo de más de tres años. Géneros musicales, vida y obra de destacados compositores, músicos mexicanos y una selección de obras musicales en las principales lenguas indígenas de la geografía nacional, se ofrecerán de manera gratuita. García Cepeda destacó que la tecnología digital es un recurso innovador para la creación artística, de tal forma que ese sitio dedicado a difundir y apreciar el legado musical del país constituye una herramienta de gran valor artístico, estético y cultural. Con información de Juan Carlos Castellanos, Notimex. Gracias. 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 Gracias.